Aquí andamos ¿Cómo se llama? ¿Mía? Buenos días, Aña José ¿Cómo va el pollotón? ¿Qué calidad? ¿Ya lo siguió usando? Sí ¿Qué bueno, Aña José? Sí, porque esa era la idea Que lo usara con tal de que ya no estuviera ahí En esa mesita chiquita Y ni cómo meter leña tenía ahí, ¿verdad? No Porque quedaba muy bajo Es solo para azar carne Sí, pues es una churrasquera Véngase para acá, yo no sé qué Por la claridad no nos miramos Porque no tenía cómo Estaba usando ese para cocinar Pero ese no es para cocinar, es solo para azar carne Para azar carne, ajá Por eso no tiene para meter leña Sí, porque es para carboncito Ajá Y como decía usted, una olla pesada no la aguantaba Porque fijo se hubiera doblado y se hubiera caído Ay Dios, miren, mucha Tengo un pedazo de lámina para sostenerlo Miren qué delgadito Y ese poco ya no sirve, ¿verdad? No, de probar eso, vengo, pero no, solo una hormiga funciona, la otra no Tiene tapada Sí, supongo que sí Supongo que sí está tapada Niña José, ¿qué no iba a lavar? No, hoy no fui, solo voy dos veces por semana Dos veces por semana Ah, bueno Bueno, eso es bueno, ah, que le sale más de algo Sí, porque los otros días que no tienen lavado, ella los puede buscar otro O reciclar O reciclar Yo quiero responder a unos comentarios que escribieron ahí en los videos de Doña José y Doña Maruca Muchos se preguntan que por qué acá en Guatemala preferimos cocinar con polletón que con estufa Pues acá queremos decirle que todo está carísimo, ¿verdad? Y que un cilindro de gas, si mucho, nos tarda un mes de 25 libras Y son 150 gaxales que serían mensuales Cosa que con la leña, pues Pero dependiendo del uso Dependiendo del uso, pero estamos en un lapso de un mes Un mes Porque como ella vive sola y no creo que cocine a los tres tiempos, sino que dos, ¿verdad? Uno para los tres tiempos de una vez La cosa es de que, por eso es de que acá mucha gente prefiere tener un polletón y cocinar con leña Porque vas a las zuleras, a los bosques, a las montañas, como quieran llamarle Y ahí pueden encontrar leña, ¿verdad? Leña que no les cuesta un solo centavo, sino que más solo el sacrificio y el esfuerzo de ir a buscarlo Entonces, era importante aclarar eso Porque si había muchos que decían que por qué va, y ese es el por qué Entonces, pero igual, si se pudiera darle una estufa a doña José, pues ya sería bendición extra, ¿verdad doña José? Porque ya uno pues cuida tanto el gas Porque El polletón serviría solo para coser frijol, para coser maíz Lo que lleva más tiempo Más leña y más fuego Y la estufa solo sería para cocinar cosas Un huevito, calentar algo y algo más práctico O algo más sencillo Que no sea el frijol y maíz Que no lleve tanto fuego Sí, mucha acá, pues la mayoría Bueno, hay personas que tienen la leche de tener las dos cosas Tanto como estufa y como polletón Pero es un gasto, va mucha Como les digo, dependiendo del uso Y ya vieron que no todos venden cabal también los 25 libras, lastimosamente, ¿verdad? Ya que ahora también la leña está carísima Que sale por leño ¿Así es, dueños? Sí Entonces, sí, también ya está muy caro Pero, como les digo, pues aquí hay Está esa ventaja Ajá, aquí hay una ventaja de que van y buscan leña, ¿verdad? Cuando doña José dice, me voy a buscar leña Es porque ella encuentra tirada la leña Y la trae, ¿verdad? O así como todo esto Eso de los tarros también, ¿verdad? Ajá Así como el tarro va mucha Eso es, también va a bañar Pero eso sí agarra rapidito fuego Sí, eso sí agarra rapidito fuego Pero no hace brasa ni... No, pues Hay ventajas y desventajas Tiene que ser... Eh... Rama Para que sí se quiera Así como ese día vieron que no agarraba Porque no tenía ceniza, hijo deña Maruca Y cabal, ¿verdad? Media se juntó la ceniza y se quedó fuego Sí Qué bueno, doña José, eso es bueno Y bueno, apoyándola va un poco Porque como dijimos, no se puede hacer algo más... Más, ¿cómo dijéramos? Más acabado, más formal Porque acá, pues en cualquier momento Después dicen, miren, retírense Entonces ya no se va a llevar, se lo va a llevar Y se va acá Sí También se lleva a su blog y sin problema Bueno, doña José Y también se le propuso algo, doña José Sí Hoy venimos porque le ofrecimos a usted para lo de los tamales, ¿se acuerda? Entonces... Pero motívese, doña José ¿Qué tiene, doña José? Yo siento que tiene algo que... Motívese, doña José ¿Qué es lo que quiere decirnos o qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está triste su corazón? No, no puedo decir nada Sí, está triste su corazón ¿Qué le pasa? Yo no sentíos desde ayer en el almuerzo a la vida Sí, pero cambió mucho Ajá, pero ¿qué pasó? Cuente algo No puedo decir nada Mejor me quedo con eso ¿Por qué hay algún problema con alguien? Me quedo con eso ¿Programa con el amor? No ¿Qué pasó? No lo puedo decir No lo puedo decir Tal vez te lo cuente solo a vos Sí, de plano atrás de cámara Ajá Pero sí la notamos ayer Su cambio Que está un poco disgustada o triste, no sé Pero se alejó, se apartó Y yo dije aquí pasó algo Pero bueno, respetamos también que ella no nos lo quiera decir ante cámara Pero bueno, sigamos con lo que venimos La vamos a motivar para que usted empiece una venda Para que usted tenga otra cosa en que distraerse Otros ingresos aparte de lo que usted misma busca con su mano de obra Sí, pero después le pensé, señor, mire, la mera, ¿verdad? Después le pensé y dije, 300, ¿qué les dije? No va, ¿cómo se llama? Entonces, no va a qué Otra idea Pero no va a qué, termine la oración Ya, no, no Creo Pienso que no va a ser suficiente 300, 1 2 En donde voy a conseguir leña para trabajar todo esto Y me puse a pensar en algo En algo más Más práctico A ver, suéltelo Sin miedo Sí, aquí vamos a aceptar sus ideas Porque al final es usted la que va a hacer Sí, porque los 300 que sales ahí están fijos Entonces me puse a pensar Y dije, si ellas me van a ayudar Pues yo voy a tratar la manera de comprar material para hacer pastel Y no sé qué me dicen Ya, pero el molde Tengo todo, yo estoy preparada Tiene el molde Ah, perfecto Entonces estoy preparada para todo Hasta incluso hasta las cosas para decorar Y todo lo tengo ahí Bueno, eso, así me gusta Muy bien Entonces, ¿cuánto necesita? Pues yo no sé, señor Pero si usted me quiere dar los 300 Los 300 Para empezar Igual yo No, no, no Yo le voy a dar los 300 No es una condición que yo me quiera agarrar el dinero No, es para que usted aprenda A que el capital no se gasta Solo la ganancia Con la misma ganancia Yo compro, yo compro, yo compro Y guardo capital ¿Me entiende? Sí Los 300 que sales son suyos Y usted tiene eso para empezar Y empezar con Con la venta Con la venta Lo único que no queremos es que nos dé casaca Ajá Queremos verla de verdad Actuar No palabras Sino que hechos Para Es por su bien Por su bien Porque imagínese Ahora es que nos cuesta decir Tengan ya juegas y mire que hace Y el chiste no es así Porque se supone que la queremos ver avanzar Ajá Y este dinero pues Se le está dando Va para que empiece su negocio Sí O sea que ya me la imagino usted Con un pastel en el mercado ofreciendo Porque eso se vende Yo he visto varias Varias mujeres Sí, yo lo que pensé y dije Ustedes Les gusta celebrar mucho cumpleaños de personas Ajá Sí Es decir Cuando necesitemos uno Ajá Yo puedo trabajar Y si ustedes vienen Me dice doña Sánchez Que queremos un pastel También Me parece excelente ¿Verdad? Bueno Eso me lo que pensé Sí, pero tampoco va a esperar Que solo nosotros le pidamos Sí, sí Usted siga Porque nosotros esporádicamente Celebramos cumpleaños Y a veces Seño, fíjese que hoy es el cumpleaños De tal persona Y en el camino Nos la ingeniamos para pasar comprando el pastel A veces no sabemos con tiempo Entonces no podemos Doña José Prepárenos un pastel Porque en el ratito Usted no lo va a poder preparar ¿Verdad? Sí, eso sí O alguien Que se lo preste Bueno Entonces doña José Le falta su batidora ¿Y qué más? Hable, hable De repente alguien le manda ahí Para la batidora Sin miedo Doña José Sí, la batidora ¿Solo la batidora? Y el equipo de estufa ¿El horno? No El horno tengo, sí O sea, tengo una estufa con horno Pero no la tengo acá Pero se cose bien el pastel Sí Bueno Bueno, ya José sabrá cómo trabaja ¿Verdad? Pero miren Nosotros aquí le damos los 300 quetzales Para que esto se le multiplique Y que usted sepa administrar esos 300 quetzales Yo sé que eso pues es poco, ¿verdad? Pero con esfuerzo Eso se puede convertir en mucho más ¿Verdad? Sí Ahí todo va a depender de usted Ya no de nosotros Sí Porque ya se le dio el dinero Y ahí Como decimos aquí Es su fiebre Doña José Y usted le saca buen provecho Trate de hacer pasteles diarios Porque yo sé que la repostería deja ganancia Si usted lo hace diario Usted va a ver más ganancia ¿Verdad? Échale ganas doña José Y yo necesito que usted esté motivada ¿Verdad? Y que piensen grande Los sueños Se realizan Nosotros nos reforzamos ¿Verdad? Sí, sí ¿Ya vio? Tiene que hacerlo Año José Por su bien Para mantenerse ocupados ¿Verdad? No es la agencia de estufa va, señor Pero la estufa que tengo está buena Lo único que yo Lo único que me hace falta a mí aquí Es el cilindro El cilindro y el gas Ajá De ahí lo que Ah, y la válvula Que es la que se le bajó a mí allá Ajá Pero para empezar Creo que también en las panaderías Alquilan los hornos Si usted puede No, la estufa grande que vieron acá La tengo allá con mi familia Ah, bueno Uno porque ellos estaban quedando sin estufa Dos porque la rata que imponía Sí, pues se comen la piel Entonces me voy a ir para allá Ah, bueno Entonces allá lo están usando ellos Yo sé, yo puedo Tengo un chance de ir Y venir a Ah, qué bueno ¿Cuándo empezaría usted? Que estamos hoy viernes, ¿no? Ajá Yo, yo hablé con mi hermana Y le dije que si podíamos Pero ella me dijo que sí Pero hoy Estaba viendo Y estaba estudiando Que doña Maruca quiere Que yo le vaya a ayudar a ella Entonces Pienso que sería mañana, ¿sí? ¿Segura? Así venimos a grabar Sí A mostrar el pastel Pero vendrían aquí ¿Dónde va a trabajar usted? O sea, yo lo voy a trabajar allá En su casa Ajá Con su familia Ajá Pero Bueno, yo no sé, ¿no? Si podrían venir a lavar acá Sí, porque la preparación La puede hacer usted Y ya solo ir a unir allá Sí 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 Sí, de repente Si aprendemos a hacer pastel Bueno, doña José Entonces Ahí le dejamos el dinerito Para que usted empiece Y en el nombre de Dios Siempre todo En el nombre de Dios Y no tenga miedo Usted arriesgase Porque el que no arriesga No gana ¿Verdad? Y no Y trate la manera De no depender de nadie Usted lo hace Porque usted tiene el dinero Y usted no necesita De nadie para hacer Y porque usted piensa En su necesidad También mamá ¿Muyó? Sí Bueno, entonces Echar punta para doña José Y mañana Fijo que vamos a ver Qué pasa No, para doña José Pase feliz día Igualmente Bueno, si quieren ayudar Doña José Ay, sí Le falta su batidora Su cilindro y su gas 54, 70, 89, 55 O 41, 89, 26, 91 Bueno, pues No, 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 José Dios mío No, 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 no